Y los aplausos, ¿dónde están? ¡Ah! Bueno, ¿y tú y yo nacimos para qué? ¿Para qué? ¡Vamos! Y tú y yo nacimos para amar En besos navegar Y tú y yo nacimos para andar Y un día poder volar ¡Vaya! 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 Aquí tienes muchas cosas Las otras no las tiene Porque todo en la vida No es como uno quiere Lo que le sobra a uno Le falta que ¿Qué será que todo en la vida No se puede tener? Hay cosas en la vida Que no pueden ser Todos llevan heridas De un amor tal vez Hay cosas que en silencio No le ponen placer Hay cosas que la gente No puede comprender Tú y yo nacimos para amar En besos navegar Y tú y yo nacimos para andar Y un día poder volar Y yo te di mis rosas Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Dale mambo Dale mambo ¡Chaca! ¡Chaca! Hay tumba diferente Naranja dulce limón partido Te pongo un abrazo que te lo pido Tú y yo nacimos para amar ¿Cómo? Y empezamos navegar Tú y yo nacimos para andar Y un día poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Créeme que no te miento ni un segundo Que yo le he dado la vuelta al mundo Y no encuentro a nadie como tú Y me faltó quererte Y me faltó adorarte Y me faltó decirte que sin ti La vida es nada para mí Y tú y yo nacimos para amar Para amar Y empezamos navegar Y tú y yo nacimos para andar Para andar Y un día poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Bueno, mi gente Y con las manos arriba Todo el mundo Vamos Que eran los chamacos Mano para arriba, mi gente Mira qué lindo Ay, qué rico Y tú y yo nacimos para andar Para amar Y un día poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Yo sé que para ti montañas de nubes Por nada te te quiero Porque sin ti yo me puedo No me voy a dar sin ti Y como es ahora Y tú y yo nacimos para amar Para amar Y empezamos navegar Y tú y yo nacimos para andar Para andar Y un día poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y muchas cosas más Ahora Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Pero mi gente Así son las cosas de la vida Todo en la vida no se puede tener Pero hay gente que nació Tal para cual Aquí tiene muchas cosas Y otra no las tiene Porque todo en la vida No es como uno quiere Lo que le sobra a unos Le falta que ¿Qué será que todo en la vida No se puede tener? Hay cosas en la vida Que no pueden ser Como se van a heridas De un amor tal vez Hay cosas que en silencio Duele con placer Hay cosas que a la gente ya dirá No pueden comprender Y tú y yo nacimos para amar En besos navegar Y tú y yo nacimos para andar Y a poder volar Y yo te di mis rosas Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Y tú y yo nacimos para amar Para amar En besos navegar Y tú y yo nacimos para andar Para andar Y a poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Y tú y yo nacimos para amar 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 Y que todo en la vida No es como uno quiere Y yo te di mis rosas Y que más Y muchas cosas más Y me faltaron cosas Que yo sé que nadie nunca te va a dar Bueno Cecilia Mano para arriba Todo el mundo ahí Ay Mira que lindo Fiesta 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 Si me va Ay que rico Dice que Y tú y yo nacimos para amar Para amar Y tú y yo nacimos para andar Para andar Y a poder volar Y yo te di mis rosas Y que más Y tu y yo nacimos para amar Y los aplausos, ¿dónde están?